Hola a todos, yo soy Alberto Doctor y esta es la reseña del discurso con método de Armando de Midea. Bueno, voy a hablar de este libro y voy a hablar brevemente sobre el libro de Peter Maccabi, el de la magia del guión. Veréis, hace muchos años yo compré este libro y en base a lo que viene en este libro, el de Peter Maccabi, el de la magia del guión, y al último capítulo del primer libro de John Zaval, el de Palabra de Mago, que hablaba sobre guión, elaboré un artículo sobre la charla del mago, sobre el guión, el discurso, que hice para mi asociación. Bueno, entonces, bueno, el de Peter Maccabi me lo prestaron entonces y lo tengo un poco lejano. Pero voy a empezar por él porque voy a explicar brevemente que a mí me pareció que ese me decepcionó un poco. A ver, es un libro en el que te explican en primer lugar a nivel técnico cómo elaborar un guión, o sea, estoy hablando del formato del guión. Tiene un montón de entrevistas a magos, centrándose, si mal no recuerdo, centrándose cada entrevista en un aspecto del guión, pero que realmente son entrevistas, o sea, es lo que sale al momento, no es algo que esté preparado y trabajado previamente para dar el máximo. Luego tienes un montón de juegos con guiones que están muy bien, la verdad hay algunos que están muy bien. Son guiones, en general en ese libro se centra en guiones que son historias, es decir, sobre ficción. Igual tenía también aspecto de cómo elaborar el guión, la verdad es que no lo recuerdo, pero yo el recuerdo que tengo es que no te enseñaba a hacer un guión, no te daba unas pautas. Creo recordar, es la sensación que tuve, ya os digo, igual lo he leado a día de hoy, me parece distinto, pero vamos, no me quedé contento con ese libro. Sin embargo, con este sí, con el de Armando de Miguel, sí, porque aquí sí que te desarrolla las pautas para elaborar un guión, te dice qué es lo importante dentro de un guión, dentro de un guión, que no estoy hablando de un guión que sea una historia, en este caso te estoy hablando de un guión que es cualquier charla de cualquier juego, puede ser una charla muy simple, prácticamente descriptiva, pero qué pautas tienes que seguir, qué cosas te tienes que fijar, qué puntos tienes que desarrollar más o menos y qué guión, o sea, qué metodología puedes seguir para mejorar tu guión en la magia, o tu discurso, tu charla, tu chachara, como quieras llamarlo. Bueno, el libro está, en primer lugar, el formato está muy bien, está muy chulo, es un formato tapadura, o sea, hojas de buena calidad, se lee muy bien, tiene dibujos, una parte del libro tiene dibujos que son explicativos. ¿Cómo se compone el libro? ¿Cómo se distribuye? Se distribuye en dos partes, una parte que es la teoría y una parte que son ejemplos de guiones, o sea, juegos, que te explica cómo se hace esos juegos con guiones. Y en la parte de teoría, pues bueno, él se centra, digamos, en dos partes, en la creación del guión y luego el ensayo del guión, que dice que son los dos puntos fundamentales. ¿Qué es lo que dice Armando de Miguel? Armando de Miguel dice que cualquier guión en la magia debe cumplir un objetivo, y ese objetivo es potenciar la magia. Entonces él ve dos líneas de trabajo que son las que hay que pensar a la hora de hacer un guión. Una de las líneas sería ocultar la trampa, y la otra línea sería el crear interés. Bueno, ocultar la trampa al final sería eso, el realzar el efecto, o sea, el potenciarlo, el evitar que la gente detecte cuál es la trampa, cubrir esos puntos débiles, y la parte de crear interés no es tanto como potenciar la magia, sino potenciar tu espectáculo, porque al fin de cuentas el público lo que quiere es ver, asistir a un número, a un juego, a un espectáculo, que sea interesante, que sea divertido, que sea entretenido. Entonces hay que intentar detectar los puntos aburridos, hay que intentar evitar, por ejemplo, la redundancia. Cuando habla de redundancia, o cuando habla Armando y Miguel, no dice solo redundancia dentro de la propia charla, sino redundancia entre la charla, entre lo que se ve y lo que se oye, entre la charla y lo que se ve, estas cosas que ya las habréis visto más de una vez en distintos artículos. Y lo bueno es que él te pone, eso es una serie de directrices para cómo identificar esos puntos, y una serie de metodologías, o algunas pautas, por ejemplo, para cubrir algunos de ellos, algunas series de estrategias que pueden funcionar para algunos de ellos, y te indica también cómo tienes que hacer un guión, cómo puedes elaborar un guión de cero, partiendo de que yo voy a ensayar un juego nuevo que me gusta mucho, no sé ni qué hacer, y cómo puedes hacer para intentar acercarte a un guión, o cómo analizar un guión de algún juego que ya tienes, que ya os digo, no tiene por qué ser una historia, no tiene por qué ser una ficción, puede ser algo puramente descriptivo, pero en qué puntos te tienes que fijar para mejorarlo, para potenciarlo, para que sea más mágico todo. Sí que había dos cosillas, bueno, una cosilla que creo recordar, lo tengo lejano, yo digo que esto lo leí hace muchos años, y no lo he releído en este caso, que es que me di la sensación de que el libro era ligeramente desorganizado, o sea, ahora a la hora de leer el índice, antes de hacer el vídeo y a la hora de dejarlo, pues no da esa sensación, pero creo recordar que igual al principio te estaba hablando de conceptos que los desarrolla más adelante, entonces como que si lo lees el libro dos veces, pues te empapas más de dos veces seguidas, te empapas más de todos los conceptos. Yo le digo que también puede ser que lo leí en un momento en el que estaba un poco espeso, y hablaba igual de conceptos que te los deja claros al principio, pero bueno, es la sensación que tenía. También había un punto, creo que era que te dice a la hora de decir cómo ha construido el guión, cómo hacerlo, te lo está desarrollando los pasos, digamos, y luego te da un esquema que creo recordar que bailaba algún paso, pero bueno, son cosas menores, o sea, el libro está muy, muy bien, es muy, muy útil, eminentemente práctico, y os voy a poner como ejemplo un detalle sin más, que por ejemplo en la parte de teoría hay dos guiones, analiza dos guiones, pues para que enseñar esas partes, esos puntos fuertes, esos puntos a realizar, esos puntos a evitar, el cómo ocultar las partes débiles, aburridas, etcétera, y uno de ellos son los clips enlazados en el aire, el juego que todo el mundo sabemos, que tenemos dos clips con un billete doblado, o un trozo de papel, y se enlazan mágicamente, bueno, partiendo de que es un juego malo, o que para mi gusto es un juego malo, pues este es el mejor guión que se puede hacer para ese juego, creo yo, al menos cuando lo leí, hago un paréntesis, pues para atacar otro de los axiomas de la magia, esto de que no existe un juego bueno o un juego malo, sino un juego bien hecho o mal hecho, yo creo que eso es falso, básicamente tú tienes juegos, todo es subjetivo, pero tú tienes un juego que tú consideras mejor, otro peor, otro peor, otro peor, pues bueno, va a llegar un punto en el que a partir de aquí no, o sea, en otras disciplinas, en otras artes, ni se plantea, o sea, yo no pago una pasta para ver, yo que sé, a Pavarotti cantando el Corro de la Patata, por como Pavarotti desea, y sin embargo lo habría pagado para verle cantar Nesundorma, o yo que sé, o dentro de un actor, el mejor actor del mundo, si le pones un papel que es un muñeco, un teletubi o algo así, pues obviamente no va a poder desarrollar, no va a poder dar todos los registros que quiera, por mucho, o sea, hay papeles buenos, hay papeles malos, yo creo que no se planteará, supongo que no se planteará en otras disciplinas, en la magia, pues parece que todo truco tiene que ser genial, y es maravilloso, y si no es bueno para el público, es porque lo hacéis mal, ¿no? Pero bueno, perdón por salirme del tema, a lo que iba, el de los clips enlazados, pues bien, aquí tienes un guión que es una maravilla para este juego, dentro que es un juego que yo no haría, ni con este guión, es un guión que te potencia el efecto al máximo, o sea, te lo compara, pero bien comparado, no he sacado el contexto con uno de los clásicos, para potenciar su efecto, para crear la visión de un efecto más grande, más grandioso, te justifica los manejos, el por qué lo haces, pero no te lo justifica poniendo una excusa, sino que te lo justifica, dando unas razones para potenciar el efecto, o sea, te lo hace que sea todavía más imposible, que sea para hacer un manejo más claro, para evitar sospechas y tal, o sea, te crea una justificación, que crea de una debilidad, una fortaleza, y luego te anticipa el efecto, pero te anticipa de tal manera que le dices, mira, tú lo que vas a ver es esto, que luego realmente no es lo que ve el espectador, porque no pasa así, y porque pasa tan rápido cuando se enlazan los clips, que es imposible que vea nada, o sea, que vea el punto en el momento en el que se enlazan los clips, pero sin embargo, le estás creando al espectador la expectativa de que algo que va a pasar, que es perfecto, una vez que lo ve, es perfectamente plausible, o sea, puede creer que lo ha visto, que ha ocurrido así, incluso lo puede relatar así a posteriori, pues básicamente no quiero detallar lo que viene dentro de los libros, porque igual que no quiero contar los secretos, pero bueno, básicamente lo que dice es que vas a fijarte en este punto, porque los clips van a saltar y se van a enlazar en este punto, eso no pasa así, pero el espectador puede creer, como pasa todo tan rápido, puede creer que pasa como le estás contando, incluso luego lo puede contar de esta manera, entonces es un ejemplo claro de cómo puedes con un guión potenciar al máximo un efecto, un efecto que es malo, y que incluso con este guión, que yo reconozco que yo creo que es el mejor guión que le puedes poner, pues yo no lo haría, pero bueno, básicamente es un ejemplo bueno de qué cosas te tienes que fijar en un efecto, en cómo puedes potenciar o magnificar algunas, cómo puedes cubrir otras, cómo puedes darle la vuelta a otros aspectos, etcétera, entonces es un libro recomendable 100%, es un libro que se lee muy fácil, la redacción está muy clara, es muy sencilla, y es un libro que si en caso de los libros que yo he leído de guión, que tampoco he leído tantos, he leído esos tres, y no sé si habréis leído artículos sueltos, pero libros, libros no, de guión y la magia, es el libro que yo recomendaría si alguien me pide un libro para cómo hacer guiones, o cómo mejorar los que ya tengo. Bueno, al final de cuentas, todo esto es una opinión personal, es una opinión además sobre unos libros que he leído hace bastantes años, pero es la sensación con la que me quedé. Si te ha gustado, suscríbete, si te ha gustado, darle al like también, o sea, suscríbete si quieres ver más vídeos, si te ha gustado, darle al like, si no te ha gustado, pues darle al dislike, y como siempre, por favor, si tienes cualquier cosa que sea mejorar, que sea opinar sobre este libro, sobre Peter Maccabi, ya os digo, igual estoy totalmente equivocado, y hay otro punto de vista o lo que sea, si os sobre cómo mejorar estos vídeos, sobre qué es lo que queréis ver, de una manera o de otra, pues si ponéis comentarios para mí, genial, contestaré todos, y me servirán de mucha ayuda, pues para poder mejorar este canal, a fin de cuentas, que es lo que me interesa, que sea útil para la gente. Así que espero que disfruten la magia, y hasta el próximo vídeo.